Este jueves, en Salud TV. Existe una serie de motivos que pueden llegar a causar pérdidas de piezas dentales en la edad adulta. Se pueden perder dientes en un accidente o como consecuencia de una enfermedad como la diabetes o una enfermedad gingival grave e irreversible. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.